Hola, arrancamos con otro programa más, lleno de energía, por supuesto, aquí en Big Fit. Pero hoy venimos con algo un poquito diferente, es más, yo no les voy a decir qué es, porque solamente les puedo decir, ¿qué les puedo decir a la gente? Yo me estoy riendo porque hoy venimos como más alto que yo. Sí. Sí. Ustedes están viendo, una pregunta, ¿ustedes están viendo mal en casa o soy yo? Pero días anteriores, él es más pequeño que yo, pero hoy venimos como que más alto. Yo dormí bastante ayer. O sea que por dormir bastante, creciste. Bueno, vamos, arrancamos, quiero enviarle saluditos a todas las personas en el interior. A la gente de Antón, que siempre andan pendientes del programa. ¡Ey, la gente de Antón, la gente de Antón! A la gente de Peronomé y por supuesto a la gente de Bello Horizonte, que siempre andan pendientes del programa. Recuerden que el día de hoy vamos a hacer una disciplina un poquito diferente. Igual usted puede hacer la dinámica en casa con nuestra amiga Daniela que nos va a compartir algo un poco diferente, pero que usted tiene que, definitivamente esto hay que adoptarlo, hay que enamorarse. Está bien pretty, oye, esto es como la nueva modalidad de la mascarilla, así que para que se vayan preparando en casita con lo que viene a continuación. Es algo nuevo, y sabe que todo lo nuevo siempre es bueno, para que usted pueda quemar calorías, liberar el estrés y pasarlas súper bien. Pero yo le voy a dar un chancecito para que las personas en casa busquen su botellita de agua, su toalla, y al regreso les voy a contar un poquito más de qué se trata este programa del día de hoy. Claro, pero esta modalidad le sirvió bastante porque creció así. Porque creció el cabello también. Así que estamos súper bien, vamos y regresamos pues. El entrenamiento funcional es un tipo de actividad física pensado para favorecer la forma física en personas que practican otro tipo de deporte, como atletismo, natación, trail running, tenis. Es decir, este entrenamiento permite enfocarse en zonas específicas del cuerpo según nuestras necesidades atléticas, para potenciar fuerza, agilidad o resistencia. Bueno, estamos de regreso y bueno, ustedes me ven, ajá, porque arrancamos este programa con mi querida Daniela, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, súper bien, feliz de que me invitaras a tu programa, me encanta. Uf, claro que sí, hoy quiero que nos cuentes qué vamos a hacer el día de hoy, cómo se llaman, bueno yo le digo patines, pero en verdad no son patines, ¿verdad? No, no son patines. Son como zapatillas. Exacto, es como una bota de esquiar. Una bota, exacto. Se llaman Kangoo Jumps y el estudio se llama Jump Club. Damos estas clases tipo aeróbicos, Kangoo Power y algo de Dance Cardio. Ok, ¿qué podemos hacer con esto? O sea, porque podemos hacer, ¿qué podemos hacer? ¿Ejercicios? Vamos a hacer de todo. A mí me gusta combinarlo. Hacemos siempre en las clases 30 minutos de cardio, a veces un poquito más, para tener pues este beneficio que nos da hacer ejercicios cardiovasculares, que pues nos pone el corazón fuerte, resistencia pulmonar, nos sube el sistema inmunológico. ¡Oh, excelente! Que la gente dice, bueno, tú estás muy flaca para dar cardio. No, señores, todos tenemos que hacer cardio. Es cardio, exactamente. Eso es algo que la gente no entiende todavía. Y es que porque tú seas flaquito, flaquita, y que no, yo no necesito eso cardio. No, hay que hacerlo para mejorar nuestro sistema cardiovascular. Pero bueno, Daniela, cuando tú quieras, podemos ya iniciar la clase. Por eso es que yo estoy alto el día de hoy, que me estaban molestando allá, y es que, amanecí alto. Que parecía un títere. Algi, ya lo que es súper bueno que tiene hacer estos ejercicios con los Kangoo Jumps, es que nos reduce el 80% del impacto. Así que si tienes una lesión en la rodilla, de repente en la espalda, tú vas a poder entrenar con los Kangoo. Ok, excelente. Vamos entonces a iniciar con esta rutina del día de hoy. DJ. Estamos listos por allá, ¿verdad? Desde el principio, por favor. Ajá, desde el principio. Desde el principio. Ahí vamos, desde el principio, gente. Ok, vamos a ir aquí. Me gusta. Eso. Empezamos por la derecha, como en baile, ¿ok? Sube un poquito más la música. Ajá, la música que no me siento. Opa. Este, mira, derecho. Se ve muy fácil esto hoy, ¿eh? Se ve muy fácil. Un pie, el otro pie. Cuatro, cinco. Mira. Ábrelo. Cuidado te caes, Ashley. Cuidado te caes. Cuidado te caes. Cuidado te caes. Vuelvo y abro. Tres, cuatro. Vuelvo. Cremorado. Esto. Es divertido esto, ¿eh? Mira cambio de brazos, abrí y cierro Sin miedo Algi sin miedo Tú dale, fluye Sin miedo al éxito Cuidado Cuidadito Algi Uno más igualito Creo que te piso Cambio A tres, dos Viene Se siente difícil Dale, tú dale, dale, oye Mira, como cuatro Cambiarlo, ahí mismo Cambiarlo Otro más Cuatro, acá quedó Abre los brazos Bien Oye, invitamos a Felipín también Ah, sí Ok 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 Dos Cambiarlo Abre, super activa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Dos! ¡Dame el día! ¡Me empujo! ¡Dos! ¡Ya! ¡Empujo! ¡Eso sigo! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡No pase un segundito! ¡Me encanta! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Tenemos la música más alta! ¡Sí, claro! ¡Por supuesto! ¡Ok! ¡Ya vamos a hacerlo de los codos! ¡Ok! ¡Y vamos a patear recto en cuatro! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Tres! 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 ¡Arranco! ¡Tres! ¡Panéalo! ¡Panéalo! ¡Asip! ¡Kapla! ¡Adiós! ¡Panéalo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viva! ¡Adiós! Ay, tengo como para descansar. Qué rico. Ok, dos. Tengo la letra. Ok. Tengo izquierda. Tengo derecho. Como si estuviera saltando de la cama. Uno, bajo. Abro, abra. Ay, me salvaste. Oh, me salvé. Qué rico. Vamos a empezar a ganar el mat. Este fue el calentamiento. Sí. No, mentira. Eso fue, bueno, cinco minutos. Normalmente saltamos 30. Esto fue como más que un calentamiento porque ya fuimos a los movimientos intensos. Ok. No calentamos muy mal. Ahora. Vamos a hacer, si alguien nos puede... Ay, si me puede pasar el mat. El mat que está por allá. Ajá, vamos a utilizar un mat en casa. Tomen su botellita de agua, hidrátense. O una almohada, alguien, si no tienen mat. Exactamente. Si no tenemos mat, ¿por qué lo podemos hacer? Almohada. Vamos a dejarlo así mismo como está dobladito. Si eres muy sensible, puedes doblarlo. O si no, puedes doblarlo. Ok. Yo voy a darle dos porque... Ok, nos vamos a poner en el cinto. Vamos a hacer unas extensiones del glúteo. Perfecto. Alguien primero, tú voy a... Yo me tiro. No, 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 no. No se tiren. No se tiren. No se tiren. No se tiren. No inventen. Mirá, no. Ok. Bueno, mira. Vamos a ustedes si nos podemos alejar un poquito más. Sí, ahí está. Ok. ¿Para qué? Yo voy a que ponga. Tenemos que empezar la canción del principio. Ok. La canción del principio, DJ. Mete el ombligo, tu espalda debe quedar totalmente recta. Recta. Puedes quedarte aquí o puedes quedarte acá. Ok. Como quieras. Arranco, patrón, brinda. Ok. Eso es cosa de ayer. Tú me lo enseñaste. Yo te toca perder. No me sobran horas para verte. Siguiendo. Siguiendo. Tres. Cuatro. Cinco. Empezando. Seis. Ya se me queda arriba el patrón. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ábreme grande, mira al lado. Uno. Cuidado, ¿sabes? Tres. Ok. Tres. Más lento. Tres. Más lento. Tres. Cinco. Vamos. Seis. Seis. Siete. Uno. Vamos más. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Estamos terminando. Qué fuerte, qué fuerte hoy. Sí. Sí. Siete. Me quedo arriba. Vamos, Pequipi. Un. Dos. Uh. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Mira, ahora el chodo. Pateo. Uno. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ahora un combo. Hidrante y pateo. Abro, cierro y pateo atrás. Abro. Dos. Tres. Cuatro. Tienen que intentar esto, ¿ah? Sí, señor. Tres. Siete. Tres. 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 Cinco. Seis. Arriba. Tres. Ocho. Bajo. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Soprendo. Siete. Ahora, ahora, hacia abajo. Vamos, hacia abajo. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos, vamos. Vamos. Bien. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Eso. Siete. Y. Ocho. Expíralo de los cuatro. Tres. Uh. Uh. Eso. No quiero hablar. Están sudando así. Oye. Y las nalgas. Están bien fuertes. Estamos poniendo fuertes para hoy. Están alegres, contentas. Están así. Ok, vamos de una. Bien la próxima canción. ¿Quieres? Metemos el ombligo. Por favor. Abdomen. Contraído. Y seguimos entonces con lo siguiente. Uh. Ok. Es la canción de Camilo. Camilo, Camilo. Camilo. Ok, súbamelo por favor. Ajá. Dale volumen a mi cuara. Arranco. Una valor a mi cuara. Adelante. Ya ves. Tres. Cuatro. ¿Lo tengo? Seis. Ok. Siete. Ocho más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos, cuatro más y se acaba. Sí. Uno. Dos. Tres. Siete. Pateo aquí ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. El hidrante. Mi miedo. Abro. Ok. Dos. ¿Estás metiendo? Vale. Tres. Eso. Cuatro. Tres. Siete. Siete. Ocho. Vieron los tomados. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Casita como vamos. Arriba. Ocho. Dale que tú puedes. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ahora. Ocho. Vamos. Uno. ¡Oh Dios mío! Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Uh! Bien. ¿Qué te dice? ¡Coco! ¡Hidrante! ¿Cómo se llama este ejercicio? Hidrante. Hidrante. Tengo patadas. Ok. Cuatro, ¿no? Vamos. Cinco. Seis. Contamos el hidrante. Siete. Ocho. Y le quedo arriba. ¿Te acuerdas? Hay verdad. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Seis. Siete. Ocho más. ¡Uh! Uno. Vamos, este encanto. ¡Vale! ¡Tres! Cinco. Seis. Siete. Vete hacia abajo. Vamos. Uno. Dos. Tres. ¡Uh! Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡No se acaba! Ese truco de ángica para el goleco. Ocho. ¡Uh! Estira lo muy importante. ¡Uh! ¡Penipín! ¡Oye! Ustedes creen que no, pero es verdad. No, es que eso que tenemos aire, para que sepan. Las nalgas son para yo. Imagínate, sí. Están ardiendo. Vamos a abrir un poquito. Ok. Y nos vamos a poner del lado. Vamos a hacer caderas. ¡Uh! Vamos con el derecho. El que quieran, en realidad. También, necesitamos que nos empiecen esa canción, por favor. Ajá. Ok, ok. Mira, Álgis, esta es la posición. Ok, para ver. Ok, perfecto. Ahí, ¿estamos listos? Sí. Estamos aquí esperando así en pose. Así. Para que sepan. La pose de la foto. La pose de la... Ajá. La foto de playa. ¡Vamos! Dejen de hablar, no lo bajo tanto. Dos. Cuatro. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme. Siete. No te diré quién te quiero. Ocho más. Llorando por mí te vieron. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Déjame decirte. Cinco. Seis. Me quedo. Arriba. ¡Uh! Dos. ¡Dios! Tres. ¡Como no hay masa, oye! Vincos. Seis. Siete. Mira, acomódate como si estuvieras sentado en una silla. Ok. Puedes que no te haga falta nada. Dos. Reto. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Mira, me quedo, pateo. Uno, vuelvo al centro. ¿Cómo estás haciendo? Dos. Ajá. Tres. Vuelvo a la rodilla. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Siete. Vuelve. Vuelve, lo abro y cierro. Uno. ¡Wow! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Patealo. Uno, vuelvo. Dos. Es lento. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Mira. Vamos a hacer un cambio. Apoya las rodillas al más. Ok. Abro. Vamos. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Y no puedo estar relajado como ella. Siete. Ocho más. Vamos. Uno. Ah. Dos. No voy a dar por vencido. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Mira un cambio. Pon la recta. Agarrala. No fuimos. No. Espérate. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Arriba. Círculo. Uno. Mira mi círculo. Qué burla. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Daniela. Va. Descánsalo. Estíralo. 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 Cambiamos. Cambiamos. Cambiamos el lado. Ya pasó a lo peor. Ahora vamos por el otro lado. Es verdad. Eso quema. Eso falla. Oye. Está disque fuerte la rutina. Te veo sudando. Estoy sudando. Es una canción por viernes. Besteada. A otro nivel. Vamos. Ok. Entonces ahorita es la mano del turismo. Ok. Estamos aquí en la playa. Relajados. Relajados. Preparados. Esperando el segundo round. Ya la próxima semana que se pueda. Bueno, mañana yo no sé cómo me vaya a parar. Pero estamos bien. Estamos trabajando. Que esa es la idea, ¿no? Sí. Fulgas, nalgas y caderas. Exactamente. Y la parte interna. Y aductores aquí. Exacto. Pau. Cinco. Seis. Arranco. Vamos. Uno. Dos. Esa es buena. Una. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Trece. Ocho más. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Diece. Cortitos. Uno. Dos. Seis. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Posiciónate. ¡Vámonos! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí. Se puso rápida. Seis. Siete. Me quedo. Uno. Dos. Tres. Vuelve a la punta. Estas. Cinco. Seis. Siete. Ábrelo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Vamos al fin. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. En ocho, un pateo, vamos Uno Dos, lento Tres Cuatro Cinco Tres Siete Ocho, vamos, rodillas y limos Arranco Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis, botas arriba Ocho más, vamos Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mientras ves Netflix pueden hacer esto Vamos, acomodate, el último Arranco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Circulitos Uno Dos Tres Hacia atrás Cuatro Cinco Seis Siete Siete Oye, salió perfecta la canción Oye Hasta podemos hacer más Sí, claro Pero vamos a bailar al final, ¿verdad? Ok Dime que sí Vamos a terminar No estaba en la rutina Pero vamos, ya necesitamos aquí Uno más Ok Puedo Puedo Doblar un poquito más Puedes poner A ver qué canción podemos poner ahorita Pongo una canción así, reggaeton Para terminar con este ejercicio Ah, esa es que es linda, ¿verdad? Dezales Ajá Esa De punto más linda Puedo la canción Miren, esta no está en la rutina Pero este ejercicio me encanta Vamos a meter el abdomen Ok Vamos a elevar la pierna derecha Y el brazo contrario Mira un punto cinco Y el codo Inhalo Exhalo Vamos Dos Sube bien Esa pierna Tres Cuatro Cinco Seis Ale, todavía Siete Y ya te quedas Ahora Una hacia adelante Uno Dos Tres Dos Cuatro Vamos a esa pierna Cinco Seis Fíjate que se acabe Ocho Vamos, cambiamos Prepárate Vámonos Uno Estar más que esa canción Dos Más lento Tres Cuatro Cinco Seis Siete Mira, lento Una, vuelve al centro Esa pierna Dos Tres Cuatro Más lento Cinco Seis Más lento Esa pierna Siete Ocho Ocho Nuestras más Vamos a bailar Daniela Vamos a bailar Una clase contigo Ahora me caigo Bien, te vas a hablar aquí Ok, ahora una clase de Alice Pero con cangos ¿Cómo sería? Bien Ok, nos vamos a despedir bailando Pero quiero que le digas a las personas Tus redes sociales O leyes a tus clases Y todos Bueno, síganos en Jump Club Pity Jump como saltar en inglés Club de Club Y Pity Y de Panamá Bueno, estamos dando las clases online Clases outdoor Son grupos pequeños De ocho personas solamente Y bueno, también estamos con private classes Clases Ok Perfecto Nos vamos entonces bailando Y te quedas porque hay más especialistas aquí Así que Nos vamos Vienes y Llévala Llévala SlBar 3 Go 2 1 2 2 3 4 1 3 1 4 4 3 5 6 9 6 7 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 1. Escuchar música al ejercitarse puede aumentar tu rendimiento hasta un 15%. Número 2. Ejercitarse mejora tu piel. Al sudar, tus poros se limpian de suciedad acumulada y puede ayudar a prevenir el acné. Número 3. Aquellos que se ejercitan regularmente duermen mucho mejor que aquellos que nunca se ejercitan. Además, reportan padecer menos de insomnio. Número 4. Tener un six-pack o abdominales no demuestra fortaleza ni fuerza, tan solo un bajo nivel de grasa corporal. Número 5. Si no te ejercitas, puedes perder hasta un 80% de tu fuerza muscular para cuando tengas 65 años de edad. Número 6. El ejercicio te ayuda a reducir tu presión sanguínea, niveles de colesterol en tu sangre y el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Número 7. El ejercicio ayuda a mejorar tu salud mental y reducir enfermedades mentales. Número 8. Los estudiantes y profesionales que se ejercitan regularmente obtienen mejores resultados en sus estudios y profesiones respectivamente. Número 9. Al ejercitarse, tu metabolismo se incrementa, lo cual te ayuda a quemar más calorías incluso después de ejercitarte. Número 10. Aumentar músculos es una de las mejores formas de perder peso. Los músculos necesitan de un mínimo diario de calorías. Al usarlos, ellos requieren más calorías de lo normal. Si quieres bajar de peso, gana músculo. 11. Estar deshidratado reduce tu rendimiento al ejercitarte. Número 12. Las personas que realizan diferentes rutinas de ejercicio y varían sus actividades, tienen menor riesgo de lesionarse y además ejercitan sus músculos de manera más eficiente. Número 13. La palabra gimnasio se deriva del griego gumnus, que significa desnudo. La palabra griega gumnusain significa ejercicio desnudo. En la antigua Grecia, el gimnasio era un lugar para ejercitar el cuerpo y la mente. 14. El ejercicio ayuda a reducir la depresión y la ansiedad. Número 15. El ejercicio mejora tu plasticidad cerebral y ayuda a generar nuevas neuronas. Espero te hayan gustado estos 15 datos curiosos sobre tu cuerpo y por qué debes ejercitarte. Número 13. El ejercicio mejora tuable de frecuencia extreme es incinya �ática en las your kans. Número 15. El ejercicio mejora tu 움직esas. ¿Qué bitches qué te puede aprender ? Número 15. El ejercicio mejora tu incurios con el striking blade entre otras peules?